¡Qué frío! Menos mal que yo soy de prevenir antes que curar y me abrigo muchísimo porque dicen que el frío es el que provoca los resfriados, ¿no? En Desmontando mitos con Tampak contamos con jóvenes promesas del deporte y hoy tenemos a Celia Robledo, que es una artista en el patinaje sobre hielo. Soy Celia, tengo 24 años y pisé por primera vez una pista de hielo a los 5 años y desde entonces no quise salir. La sensación de deslizarse sobre el hielo y de velocidad me provoca una sensación indescriptible. Aquí es donde verdaderamente me siento yo misma y puedo ser capaz de expresar miles de emociones. Bueno, Celia, alucino con verte en acción, pero yo no estoy aquí por eso, yo es que ya sabes que estoy como muy loca ahora desmontando mitos y hoy me ha venido a la cabeza este de que el frío provoca los resfriados y digo, ¿quién mejor que Celia, que está todo el día ahí sobre hielo, para que me hable de este mito? ¿Tú qué opinas? Pues bueno, en realidad el frío no es lo que provoca el resfriado, no, lo provocan los virus que transmitimos en pequeñas partículas cuando hablamos, estornudamos y al respirar y sobre todo cuando estamos en espacios cerrados y con mucha gente y tal. Pero en realidad el frío no transmite resfriados, así que el mito es falso. Vale, pues entonces podemos estar aquí tranquilamente. Tranquilas, tranquilas. Oye, Celia, y otro mito que quiero yo que me ayudes, este de que usar Tampax es incómodo. Para nada, vaya, yo utilizo Tampax para tanto cuando tengo que entrenar dentro y fuera del hielo, para competir, para todas mis coreografías, piruetas, movimientos, saltos, todo lo que sea, vaya, para mí es comodísimo. Yo no hago todo eso, pero a mí me parecen súper cómodos. Bueno, pues muchísimas gracias por tu ayuda, nos digo un montón. Gracias a ti, gracias a ti, ¿nos vamos a dar una vueltecita? Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Queréis seguir viendo mitos? Pues suscríbete al canal y dale a like. Vamos a seguir desmontando mitos gracias a Tampax. Oye, espero vuestro comentario.